El día de hoy les voy a hacer una deliciosa hamburguesa al carbón, así que quédense que ustedes también lo hagan, así que comencemos Comencemos con la carne, necesitamos un corte de carne que está grasosita, yo utilicé jiva Es perfecta para las hamburguesas al carbón, así que comencemos Ahora vamos a abobar la carne Comencemos agregándole cebollín o cebolla larga, esto le da un sabor muy delicioso Y le agregamos pasta de ajo y todos los ingredientes están en la descripción del video Y le agregamos sal, pimienta y finas hierbas al gusto de ustedes Dos cucharadas de salsa negra, dos cucharadas de salsa soya Y comenzamos a integrar el adobo con la carne Una vez que tengamos la carne lista, la dividimos en bolitas, cada una pesa 130 gramos Ahora con la ayuda de un plástico vamos a colocar la bolita de carne Y con la ayuda de una tablita le hacemos presión Y con la ayuda de las manos vamos moldeando la carne Y así es como nos queda, lo llevamos a un plato con papel plástico Ahora vamos a necesitar tomate verde Y comenzamos a sacar rodajas de tomate Una vez que tengamos listo el tomate, lo conservamos y comenzamos con la cebolla Y comenzamos sacando rodajas de cebolla Y una vez que tengamos lista la cebolla, en una sartén antiadherente le agregamos un chorrito de aceite Dejamos que se caliente y le agregamos la cebolla Dejamos que se dore o se cristalice Y cuando ya esté casi lista la cebolla le agregamos sal, pimienta, páprica al gusto de ustedes Revolvemos todo y ahora le agregamos una cucharada de barbecue Le agregamos una cucharada de salsa de tomate y revolvemos hasta integrar todo Y la cebolla ya está lista Ahora como las hamburguesas son al carbón, tenemos que aprender del carbón Una vez que se quise el carbón, dejamos que se caliente la parrilla y la limpiamos con una cebolla Ahora cogemos la carne y le agregamos aceite Y ahora la llevamos a asar Lo dejamos de 7 a 10 minutos y lo volteamos Antes de voltear la carne le agregamos sal Ahora volteamos la carne y le agregamos sal Ahora le agregamos queso tajado Y ahora le agregamos jamón Y listo, ahora vamos a armar las hamburguesas Ahora vamos a necesitar pan de hamburguesa pero que sea fresco Comenzamos colocando la lechuga churca Luego le colocamos la cebolla Ahora vamos con el tomate verde Le colocamos una rodaja cada uno Y le agregamos tarta, la que yo les enseñé a hacer Ahora le colocamos la carne que está jugosa y deliciosa Le agregamos tartara Y terminamos con rodajas de tomate Y le colocamos el pan y emplatamos Y así fue como que yo no olviden de hacer esa receta y se la hacen Y me cuentan acá como les fue Nos vemos la próxima, chao